¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo número 48 de Dragon Ball Super, Kaioken Yupai-da. En este capítulo vamos a ver principalmente a Majin Buu dándole tremenda paliza a Moro. Prácticamente todo el capítulo es de él. Y lo hace muy bien. Hay varias cosas que tenemos que mencionar. Por ejemplo, lo que dice Goku. Goku dice... Tiene sentido por la forma fit que habíamos visto anteriormente. Y en este caso, ese es su aumento de poder natural antes de absorber a cualquier otro. Cabe también mencionar que da la casualidad de que está a punto de hacer un movimiento especial que acaba con Moro en ese momento. Porque él dejó que sus brazos siguieran golpeando a Moro mientras él le preparaba su técnica. En eso, se oscurece el cielo. Y salen tres deseos que van a pedir. El primer deseo es... Cura mis heridas. Desperdicio de deseo, pero por un galo hacen inmediatamente. Eso es muy fácil. ¿Cuál es tu segundo deseo? Deseo... Y ahí lo interrumpe Moro. A pesar de estar recibiendo la paliza que le está dando en este caso a Majin Buu. Telepáticamente le está diciendo... Quiero... Que le pidas que regrese mi magia a como era en la época de antaña. En mi era dorada. Y aquí tenemos que ver varias cosas. Se supone que en este caso ni Porunga ni Shenlong pueden hacer este tipo de deseos si son más poderosos que ellos. ¿Cierto? Aunque tengo la idea de cómo pudo realizarlo. Porque al final de cuentas es magia. El hechizo que haya utilizado en este caso, el sagrado Kaiosama en el pasado, simplemente lo canceló. Pero... Esa es la razón por la que recuperó sus poderes. Y no porque lo hiciera tan poderoso. Porque obviamente, simplemente hacerlo tan poderoso sería algo interesante. ¿Verdad? No podría técnicamente. Ahora, recupera su magia. Inmediatamente la paliza le empieza a valer. No pasa nada. Se levanta. Y se lanza en contra de donde se encuentra Purunga. Ahí se encuentra su compinche. El cual le dice... Amo Moro. ¿Cómo? Yo sé... Que quieres pedir otro deseo. Pero es mío. Y lo atraviesa. Literalmente le atraviesa el pecho con el brazo. Él estaba pensando... Voy a pedir que me mande un planeta en donde usted ni ellos me puedan encontrar. Y ahí está refiriéndose a la patrulla galáctica. No le concede tal deseo porque Moro pide el suyo. No sabemos cuál es. Porque literalmente el único Namekuseijin que se está viendo ahí, que queda vivo. Ese es Cargo, el hermano de Dende. Y eso es porque Majin Buu llegó y alcanzó a sanarlo antes de que muriera. Confirmándonos que no puede revivir a los muertos. Cosa que ya se sabía más o menos. Aquí, durante el transcurso, Goku y Vegeta persiguieron a Moro. Pero, al pasar cerca de él, perdieron nuevamente sus poderes. Por suerte, Majin Buu se acerca a ellos. Les pone la mano en el hombro. Y recuperan su poder por completo. Al parecer, no era como que los absorbiera nada más cuando estaban peleando con él. Sino que les selló con magia su poder. Majin Buu, en este caso, canceló tal magia. Y están recuperando su poder ya de manera normal. Y luego viene la revelación más fuerte. Que es, Majin Buu le presta su cuerpo al sagrado Kaiosama. Y ahí entramos en una teoría interesante. ¿Por qué cuando entró Goku y Vegeta al cuerpo de Majin Buu, de Super Buu, no vimos al sagrado Kaiosama? Y mi teoría es de que, en este caso, ya está en una síntesis perfecta con Majin Buu. Él, recuerden, se puso enfrente para que no absorbieran, en este caso... Bueno, para que no mataran primeramente a Shin. Cuando lo parte por completo, este empieza a absorber al sagrado Kaiosama. Y se vuelve Majin Buu gordo. Todo el mundo creyó que se volvió un tonto. Pero, ¿qué tal si era la influencia del sagrado Kaiosama en todo momento, estando consciente, manteniendo a raya a Majin Buu? Por eso, en este momento, dice, Majin Buu me está permitiendo utilizar su cuerpo para poder eliminar a Moro. E incluso la cara de Majin Buu cambia. Es la cara del sagrado Kaiosama. Entonces, les dice, aún hay tiempo. Goku, Vegeta, ayúdenme a terminar de esto por una vez por todas. O sea que se viene mínimo uno o dos capítulos, espero, de pelea contra Moro. Ahora sí, que está absorbiendo por completo el planeta de Namekusei Jin. Pero no sabemos cuál es ese tercer deseo. Simplemente le dice, ¿quieres saber? Solamente espera un poco. Prácticamente nos lo dijeron nosotros los lectores. Así como que, espera el siguiente capítulo. No seas tan arrebocado. Esta pelea se tiene que acabar posiblemente con algo triste. Porque, bueno, no solamente ya mataron mucho a un Namekusei Jin. Que podrían revivir, gracias a las esferas de la tierra. Pero a lo mejor no todos. Porque las esferas de la tierra no pueden revivir a alguien dos veces. Y en el caso de los Namekusei Jin, habían sido asesinados, ¿se acuerdan? Y, Mister Satan está en camino. No nos olvidemos de él. Mister Satan está cerca. Y puede que venga una despedida sentimental. Despidiéndonos de Majin Buu. Podría ser posible que Majin Buu desaparezca de la historia. Para poder eliminar a Moro. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video no regalas un me gusta. Compartir. Y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.